Parece querer Cristiano Ronaldo en su equipo Y él no quiere Y él no quiere seguir en el United En el último partido Que tuvo el United Pues salió Se fue a cambiar Y se fue antes de que terminara el partido ¿Ves que ya no es saludable que él esté ahí? ¿Qué les dice eso? Es lo que te quería decir Mira, ese era el partido de presentación del plantel O sea, el último antes del inicio Que comience este próximo fin de semana Correcto, que fue con el Rayo Vallecano Y va el Rayo Vallecano a empatarle uno a uno Y se ve como que discute con el técnico Pero el malestar de Cristiano lo vemos desde el torneo anterior Desde la temporada pasada Desde la temporada pasada Y él se veía incómodo en sus declaraciones Ahora, pero tiene razón Cristiano en estar frustrado Y querer irse al United cuando le habían prometido algo Y realmente el United no funcionó la campaña pasada Y a no ser O mejor dicho Si no fuera por Cristiano Ronaldo El United no hubiese conseguido los puntos que consiguió Porque Cristiano Ronaldo fue el mejor jugador del United El goleador Y fue el goleador del United Hizo 19 goles Goleador del United ¿Tiene razón en estar así? En la Juve ¿Quién fue el goleador? También También Por eso pregunto ¿Tiene razón Cristiano en querer salir del United? Es que Cristiano es un caso especial No, eres un tipo que No, y le gusta competir Ganar Champions ¿No entiendes? Es un equipo que no va a estar en Champions El problema Nelson yo creo que es Que ya todos los equipos Están armados Y el problema es que Los entrenadores no van a querer adaptar al equipo Claro Para que Cristiano juegue Es bien Es complicado A 8 y 10 días de comenzar los campeonatos No vas a desarmar el esquema Con el que has venido haciendo pretemporada Solamente porque don Cristiano Ronaldo Y añadile Lo que cuesta También Hay plata La plata que tienen que pagar por él Es Es complicado La situación de Cristiano Ahí Nos acercamos a un desenlace Pues como se está acabando el tiempo Ya van a empezar las ligas ¿Pero qué tipo de desenlace te imaginas? Que no se va Que se quede en el United Que parece que eso es lo más Es que al parecer es la única opción viable en la mesa Porque Si se han rumorado muchos clubes O sea Que El rumor de que regresa el Madrid El rumor de que va el Atlético de Madrid Que el Bayern Que el Napoli O sea El Chelsea Todos los equipos han saltado Todos han salido en algún momento En la rumorología Pero No hay nada Concreto O sea Ningún equipo A pesar de que se han mencionado muchos Se ha visto que sea algo Viable O que sea algo factible Que se vaya a dar Que se vaya a concretar Quiero volver con Diana Disculpame Pájaro Porque quiero volver con Diana Para no perder el hilo Porque yo preguntaba Y le preguntaba al Pájaro ¿Tiene razón Cristiano Ronaldo En quererse ir? Decías Hasta cierto punto Explícanos eso Lo que pasa Es que Recordemos lo que es Es el United Para Cristiano Ronaldo Y lo que Y que quieras o no Es mutuo Lo que Fue el United Y que Cristiano Se debe también Al United Porque es el equipo Que lo catapulta Y ya sabemos Todo lo que sucede Después con el Madrid No sé Si a esa hora Cuando Cristiano Debería tomar las riendas Y levantar al United No sé Hasta que a cierto punto Lo podríamos llamar Como un berrinche Incluso de Cristiano Lo que pasa Porque no se le dieron Las cosas Lo que pasa Es que Cristiano Él quiere jugar Y es un tipo Es especial Es diferente a todos Que lleve al United A ganar las Champions O a estar en puestos Pero él no quiere Él no quiere hacer eso Es que no quiere Espera Yo no sé Si es factible Esto de Que juegue Con el United No Que juegue Y después Abren Fichajes En cierto tiempo En enero Bien podría aquí Y decir un equipo Lo agarra Esa es otra posibilidad El problema es que en enero Es cuando menos se mueve el mercado Sí Hay menos plata Sí, pero como Cristiano Puede haber carencia de goles En un equipo Lo pueden llamar Y no sé Como una solución Y no sé si podrá ser tomado Porque yo te lo digo Si un jugador no se siente bien A donde está Tiene todo el derecho De pedir y querer irse Y eso está bien Pero no sé Hasta que a cierto punto También se puede considerar Como una falta de respeto A la institución ¿Sabes? Porque él ya ha demostrado Su descontento Y que él no quiere estar ahí El hecho de que Nomás juegue un partido Agarre sus tiliches Y se vaya O sea Habla de un jugador Que no se siente cómodo En su entorno Y que no está bien En el ambiente Ni en el equipo Que tanta gloria le dio Y ahí sí Yo compro lo que Lo que dice Camila Porque es muy Pero muy importante Estamos viendo El caso de Suárez Regresando A Nacional A Nacional El equipo Que mal que ve Él te catapulta En el caso De Cristiano Ronaldo Obviamente es el Sporting Club De Lisboa Pero es el Manchester United Que nos sirve Y le dice a Europa Señores Este Cristiano Ronaldo Y en Madrid Enseguida Tiene que haber un poco De condescendencia Pero eso Eso es discutible También ¿Por qué ¿Por qué es discutible? Porque Bueno está bien Él lo llevó ¿No? Pero lo que le ha dado Cristiano también No pero eso te digo Es mutuo Es que también Y Cristiano Dice eso Porque tiene Por qué hacerlo No por eso Está bien A Mel United Me llevó Pero ¿Y cuántos títulos Le dio Cristiano? Está perfecto O sea es bien Está perfecto Es que este es diferente A todos Es que ese es el punto Pero sabes lo que te digo Y lo de Suárez Me disculpen Pero Suárez No puede estar Al nivel de este No está en la mesa de este Ni yo estoy comparándolo Estoy diciendo Lo que decía el tango Que siempre se vuelve El primer amor Y no es por contradecirte A vos en este aspecto Pero justamente Esas son las características Que lo hacen diferente Que a muchos otros clubes De pronto No le parecen demasiado bien ¿Me entendés? Que tenga lo que puede ser Interpretado como un capricho En esta cuestión Un berlinchito por acá Que quiero que me Que me pasen la pelota En el borde del área Es por el momento Que está Que todos los equipos Están armados Lo que cuesta llevarlo Pero mira que traicionero Es el fútbol De verdad Porque no me cabe en la mente En serio Como que un jugador Como Cristiano Ronaldo No pueda Él incluso Quiero jugar aquí O sea lo ha hecho toda su vida Pero ahora que ya estamos En el ocaso de su carrera Poder él Salir como él quiera El fútbol El fútbol ¿Cómo dicen? El fútbol El fútbol El fútbol A veces es cruel Te da muchas cosas Y es lindo Pero también es ingrato Claro Es ingrato Y eso que estás diciendo Imagínate a Cristiano Es de memoria corta Y es cristiano Pero llega un momento Que Eso que tú dices Esa es una realidad Por eso es que cuando Estás en Cuando estás en Hay que cobrar 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 Y lo que Si nada Por el equipo Voy a jugar Bueno También es orgullo Tengo identidad con el club Que juego Y me entrego Y soy profesional Pero Porque después Mira te pegan una patadita Ya sabes a donde Y esa es la realidad Lo que tú dices De ingrato Que es El fútbol ¿Cuál es ¿Cuál es el escenario Que tienen ustedes En su cabeza Donde gana Cristiano Donde gana el United ¿Cuál es ese escenario? ¿Se les viene un escenario Posible a la mente Donde ganen todos? Que uno de estos Grupos inversores Quieran hacer un Quieran hacer empresa Es decir que Para vos el escenario Es cristiano Lejos del United De pronto puede ser Inclusive adquirir el pase Y colocarlo ¿Me explico? O sea ser empresa Del jugador específico Recordemos que Las mejores ofertas Que ha tenido Así en concreto En cuanto a plata Pero ya sabemos Que ahorita No se está moviendo Por plata Han sido de Qatar Y de Arabia Saudita ¿Verdad que es? Le daban 300 y pico Pero entendemos Que Cristiano No quiere salir No quiere No quiere Obviamente Eso es el muere Y él no está buscando El muere ¿Le puede llegar a afectar Esto a Cristiano De cara a Qatar 2022? Yo creo que sí Sí porque no No va a tener ritmo Pero digo Más allá de lo futbolístico Porque conocemos a Cristiano En lo mental ¿Le puede afectar a un tipo Que ha demostrado Que su mentalidad Es un arma? Fíjate que ahí tienes razón Tú Nelson Porque sigo insistiendo Que es un tipo diferente Este puede ser Que no tenga ritmo Pero es un tipo Que te entrena Y está físicamente bien Sí porque estos días Que estuvo fuera La mentalidad de él es Si él lucha contra bucheos Él grita contra críticas Y siempre ha estado en primero Y responde goleando Exactamente Es un tipo Es un sin especial Le cae a la boca a cualquiera No es cierto Pero yo creo que A pesar de todo lo que dice El pájaro Que estoy de acuerdo Hay golpes anímicos Es que mucha fortaleza mental Puedes tener Que al final No sos un robot ¿Sabes? No sos una piedra No estás hecho de palo Y pensar en todo eso Que dice Diana Que cruel e injusto Es el fútbol Todo lo que Lo que ha ganado Cristiano ¿Quién ha sido Cristiano Ronaldo? Creo que te puede llegar A pasar una factura De estoy jugando Mi último mundial Me quedé en el equipo Porque pues sí No había otra opción Ahora A mí me gustaría Ver a un Cristiano Que lo agarre Por el otro lado De la moneda ¿Sabes? Que la rompa En Portugal Que lleve a Portugal A instancias muy lejanas En el mundial Para que quien quite En la ventana de invierno Hacer un traspaso Hablaban de De lo ingrato Que es el fútbol ¿Qué es más ingrato En este momento? ¿La situación de Cristiano Ronaldo? ¿O la situación de Memphis Y de Frenkie de Jong En el Barça? Eso también es ingrato Se ha conocido hoy Precisamente Que al parecer Información desde España Al parecer Memphis Estaría De acuerdo Con que el Barcelona Le entregue Su carta de libertad Ok Y él Porque él quiere ir A un equipo de élite No quiere ir A otro equipo Que no sea de élite Y se abre Esa posibilidad Que el Barça Le entregue Esa Esa carta de libertad A Frenkie Hablando de Frenkie No, no, no Estoy hablando de Memphis Memphis Que ha hecho gole En los últimos dos partidos Que el otro camino El de Frenkie de Jong Se hablaba también Hace unas semanas O hace unos días Que estaría dispuesto O estaría dispuesto A rebajarse el sueldo también ¿Qué es más ingrato entonces? Lo de Cristiano O lo que está viviendo Memphis Frenkie de Jong Con el Barcelona Porque hay que entender Que Memphis también En el momento Donde el Barcelona Estaba peor Él dijo Bueno, yo voy No, y Anduvo bien Hizo goles En algún momento sí Lo que pasa es que Es muy irregular No, por eso Es otra cosa Pero en este caso Pero lo de Frenkie de Jong Yo creo que también No explotó Tres años Si no me equivoco No vimos quizá La mejor versión La versión De él Pero sí Yo creo que el Barcelona Se equivoca Porque es un jugador De futuro Yo creo que Pero se equivoca En lo futbolístico Porque creo yo Pájaro Y ahí sí Creo yo que en lo futbolístico Se puede equivocar Porque es un jugador diferente Sí, por verlo a lo otro Pero en la cuestión económica Es un acierto El que tiene que hacer Igual es negocio Pues al final Alarga Creo que decíamos El fútbol es también traicionero Pero es un negocio Y entiendo que Quien está Interesado en Frenkie Es el Chelsea Imagínate para Frenkie Jugar en un equipo Como el Chelsea A ese nivel Son 80 millones De competencia Más o menos O sea, al final Él gana también ¿Me entiendes? No es como que se va a ir A una liga Lo que pasa es que Él no quiere irse Lo que pasa es que Él quiere Quedarse en Barcelona A él no le interesa Él quiere quedarse ahí ¿Y cómo no va a querer quedarse Si ahora el proyecto Se ve bonito? Hasta una casa No, y para que haya rechazado El proyecto de Tenja Que recordemos que Tenja Fue quien lo También lo construye Como jugador Y ya le ha dicho No, no quiero estar en el United Porque de verdad Que me quiero quedar En el Barcelona Pues habla del compromiso Que él tiene con el equipo A sentir Que no te quieren acá ¿Para qué me voy a quedar? ¿A quién ves más cerca De quedarse y de salir De estos dos? De Memphis y de Frenkie Yo creo que Memphis Memphis ¿Más lejos de o más lejos? No, más cerca de irse De irse Y quien suena bastante fuerte Para Memphis es la Juve Sí, también También Que la Juventus También necesita Alguien como En este momento También ha entrado otro En escena Y al parecer Monchi ha platicado Con la directiva del Barcelona Para ver la posibilidad De que Memphis Llegue al Sevilla O para que llegue al Sevilla El problema es que Que Memphis quiera Que Memphis quiera Ahora Siempre en el Barça Hablábamos de Ricky Puch Sí ¿Es Ricky Puch Un jugador Que el Barça No supo Aprovechar O Ricky No aprovechó Las oportunidades? Ricky no supo Explotar Es que yo siento Yo siento bastante Pero bastante complejo Esto de que A los 22 años Cuando hace Que un año Apenas Eras La promesa catalana Del fútbol joven A punto De estallar Y de venir Un año después Y con 22 Vaya a parar A la MLS Siempre hemos entendido Que la MLS Es donde van Ya a retirarse El cementerio De los Relefantes Entonces Por eso Yo te decía Mira yo no sé Si no será Más bien una cuestión De mira anda ya Juga Hace minutos Dale Aprendete otros esquemas Y todo Y volverás en el momento Que el club Te necesita ¿Qué significa pájaro Para vos Que un jugador De 22 años Vaya a la MLS? Si para mi no Yo creo que tendría Que quedarse en Europa Mira sabes que Yo creo que ahí Lo que ha pasado En la situación Que ha vivido El Barcelona Lo que hablábamos Que necesitaba gente De mucho De rodaje De rodaje De jerarquía Y entonces Los que pagan Les pasa factura A estos jugadores Porque No puedes aspirar Que el Barcelona Estén a élite ya Con solo jóvenes Necesitas Levantoski Le metiste jugadores Para Ahora Pero no te dice algo No te dice algo Que Ricky no funcionó Con Luis Enrique No funcionó Con Valverde No sé si con Luis Enrique Estuvo Valverde Con Koeman Con Xavi Si No te llama la atención Que no funcionó Con ninguno de los entrenadores No, no En ese caso especial Puedes tener razón Pero Hay otros casos Que se da ¿Cómo se llama Este jugador Jovencito Pedri No Pedri Ya demostró Xavi Gaby Gaby Es un muchacho Que tiene mucho Pero mira Yo creo que no va a tener espacio Yo creo que sí No, por eso Puede ser que lo tenga Pero Con los jugadores Que han contratado Yo lo veo difícil Que lo Que juegue Y un muchacho Que tiene un futuro Y figura Para Pero Es lo que te digo Necesita un jugador Camila ¿Para vos Es un fracaso De Ricky Puch O es un fracaso De la estructura del Barça? Creo que es Es un fracaso De la estructura del Barça Creo que Atribuyendo responsabilidades Me voy más por ese lado Porque El pájaro Tiene un muy buen punto ¿Sabes? O sea El Barcelona Ha estado en una etapa Muy complicada En las últimas temporadas En las que necesitan Darle vuelta De inmediato Y estos jugadores A pesar de que Sí Ya tiene 22 años Y probablemente Él no aprovechó Algunas oportunidades Pero tuvo buenos partidos O sea El potencial Se le vio El talento Se le vio Creo que es también Parte de toda esta crisis De todo este Enredo Que se ha vivido Dentro de De Can Barça Que el Barcelona Está haciendo esta reestructuración 180 grados 180 grados En las que Ricky no cabe Quiere ganar Pero hemos visto Perdón Pero hemos visto también Producto de esta misma estructura Del Barcelona Jugadores que sí son Existidos A eso quiero llegar Entonces yo creo que a mí Es él que no supo Rendir O adaptarse Yo me voy un poquito Más de ese lado Yo creo que fue cuestión De mentalidad Pero para ir cerrando El tema Me quedo con ustedes ¿Se acabó el cuento De la Masía? Para ustedes Yo creo que sí Yo quiero Claro que no El mejor No Sí Dale repetir La mejor época Del Barcelona ¿Cuál fue? Sí Ya sabemos Xavi Xavi Yol ¿De dónde salieron? De la Masía Busquets Busquets Entonces Cabal Para vos se acabó El cuento Ya no existe Para mí Hay muchísimos jóvenes Catalanes Que están ahí Todavía Con muy buenos técnicos Buscando Salir Y sobresalir Muchos de esos técnicos Los conocimos En las ocasiones Que vinieron aquí A El Salvador Yo tuve La oportunidad De que mi hijo Estuviera En las dos ocasiones Que estuvieran Me parecieron gente De una apertura mental Interesantísimo Cómo te ubicaban Los niños En No ¿Vos quién te ha hecho Que sos de defensa? Mi papá Dijo todavía No señor Él es delantero Ahí ya Tiene que ir a tocar Y O sea Ese tipo de De cuestiones Me cuesta trabajo Creer que algo así No esté produciendo Muchísimo Y sobre todo Con alguien Que ha llegado Que es conocedor De casa O sea Y que viene De ahí Que es justamente Xavi Pero ¿A quiénes Ha tomado en cuenta? Más allá de Araujo Y Gaby Y poco La verdad es que Muy poco Si eso es crítica Que tiene el Barcelona De la gente No es tan permeable Como antes Pero puede ser Que la urgencia También Por figurar Por volver a la élite Estén dejando De lado De la Masía Por eso te digo Por lo de la estructura O sea Es el momento Más allá de la estructura Es el momento Porque Yo no dudo Que la Masía Del Barcelona Esté produciendo Talento Por todos lados El problema es No tienen la oportunidad No tienen la oportunidad Por las necesidades Del equipo Y vos ves también En el Real Madrid Decime ¿Cuántos jugadores Pero no es ese El modelo de Madrid Pero el Castilla Antes te sacaba Te sacó a Chendo Te sacó a Rutragueño Pero unos Cada cuantos A la Quinta del Buitre Te acuerdas Que eran Y fueron las figuras Y ahora ya no ves eso Hoy cuántos extranjeros Decime En el Real Madrid ¿Prefieren ir a buscar Jóvenes a Francia Que El único es Carvajal Pero Carvajal se fue Y regresó No por eso te digo Pero mira todos Extranjeros Sí, por eso te digo Prefieren ir a buscar Jóvenes a Francia Como Chuameni Y Camavinga Que buscar en el Castilla Entonces caemos Vendieron a Borja Mayoral Que venía en el Castilla Raúl de Tomás Está figurando en el Español Porque no tuvo chance Tampoco en el Real Madrid Yo creo que El negocio del Madrid No era ese El negocio no ha sido ese El Madrid Pero antes en esa época Raúl también salió de ahí ¿No? Claro, pero no ha sido Su negocio A eso me refiero El negocio del Madrid Ahí estoy de acuerdo Pero igual Igual se han descuidado De subir Claro Estamos de acuerdo Ese es el punto Pero en el Barcelona Se siente más Porque su eslogan Parte de su eslogan O parte de su De su carta de presentación De su filosofía De sus banderas Era la Masía Sí Y digo era Porque no lo estamos viendo Ahora Y tú te haces la pregunta Lo que te dije Cuando el mejor Barcelona ¿Cuántos jugaban De la Es bien interesante A su país? Y obviamente Debutar en tercera Y después en primera En River Independiente De Avellaneda Etcétera Etcétera Sirvió para mucho De eso la Masía No sé si lo está haciendo Todavía Formar talentos Para otros clubes Por la enorme calidad Que tenía Bueno Lo cierto es que Hay que estar atentos ¿Qué pasa con Frenkie? ¿Qué pasa con Memphis? Ya inició la operación Salida del FC Barcelona Hoy se hizo oficial La salida también De Oscar Minguesa Hacia el Celta Ricky Puch Está ya para Llegar al Galaxy En la MLS Se tiene que ir Un tití Que al parecer Podría jugar en Grecia Con el Olympiacos Todavía la operación Salida Le está costando Al Barça Veremos también Qué pasa con Cristiano Ronaldo Se queda en el United Se va el United Lo sabremos En las próximas semanas Cuando se cierre el mercado Nosotros hasta acá Cerramos el programa Cuídense Buenas noches Dos mañanas En vivo